¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perciferi y ando con... Blani Baby Vamos a resonar a Bad Money con Chencho Corleone, me porto bonito Esto me crea una espectativa rica Sí, a mí también, a mí también Así que nada, vamos a ver qué tal están Esto de una, invitar a todos a que vayan a escucharnos Miren, el segundo tema que vamos a resonar del álbum Escúchame, hasta ahora la primera que escuchamos a reggaetón fuerte, ¿eh? Como el tema, o sea, como el tema que tiene con Javi, a mí solo cortada el Tony Dice Pero vamos a ver este también, sé que nota que es un reggaetón Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito ¿Te acordás a una enganchuda? Pero que yo ando... ¿No te acordás a una enganchuda? Sí Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Voy a seguir con una orde a mi singing Que no me gustaba, de... De...con una botella... De una botella... Ah, y a The Warfight? De que enredamos y cae... Eso me recordó No, no te hecha, ese... No, no, ese... No, no, ese llevadito de... Creo que eso fue lo que me hizo por la... Eso no, solo ese pedacito. Lo piden, yo me porto bonito, y subo un selfie pa' que... Sí, ese es el músico también. Esa es la... Las otras tienen que apetar, en la calle ando suelto, Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me cuento bonito Tú no eres babasito Tú eres babasoto Frickito, una mosa Todos de pista sí, te das cuenta Hasta ahora hemos reaccionado dos En las que empezó así, más otras cinco canciones Que tiene como esa entrada Y son fuertes Para arriba Y el regalo te va a jugar Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Oye, para los míos escuchamos RBD Y ahora quieres RBD Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Era como que necesaria un camecito así Oye, le subió el tema Le subió el tema Le subió el tema No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey Y por si estoy contigo Amai, nuestra bella quiera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí nunca lo ha sido Tú crees que a todas Siempre les digo lo mismo Quieres chingar Pero no quieres la fijo Ey Pero confiesa, me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ey Me gusta esta Esa bajada está buena Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey Ey Bad money baby Oye, estuvo bueno Me gustó Siento que estuvo chévere Hasta ahora dos reggaetones Vamos escuchando Me gustó La de Tony Dice Le va robando el puesto Pero esa también está buena En los comentarios ¿Cuál te gusta más? ¿La de Chencho o la de Tony? Las dos están buenas Pero me gustó ese cambio Que pasó a Old School Criminal Me encantó a mí también Sí me gustó Sí me gustó Estuvo bueno Vamos a ir escuchando Así que nada gente Seguimos en vivo Pendientes ¡Gracias!